¿Qué tal si estáis dentro de la pantalla? Aquí TheCampingPK jugando a Tomb Raider Estamos en el capítulo 3 de esta gran serie Vamos a seguir con Lara Croft En la... ¿Cómo se dice esto? En las... las cumbres No sé cómo se dice En fin, estamos aquí en la nieve Básicamente Pasando frío Recomendamos que en el anterior capítulo Tenemos que entrar en el libro Encontramos a la trinidad Y todo Si os he visto te recomiendo Que lo veas y aquí hay un campamento Perfecto, vale Vale Debo encender un fuego Pues vale, lo tiene un poco crudo Mi amiga Hay que ir por ahí Hay ahí leña Ahí está Más dos Ponía a la derecha Una bienvenida genial Recoge recursos para construir un refugio y hacer fuego Que nos va a vocalizar Vale Encontramos Hostia, ¿y esto qué es? ¿Por qué? Se veía tan mal Espérate, vale ya ¿Qué es tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Acabo de morir Nada de carne Pero Quizá tenga algo Otro Hostia Me encaja un vivo Tío De vuelta al campamento Hay que pintar más leña ¿No? ¿Eso qué era tío? Eran lobos O sea, obviamente eran lobos Cuidado que nos maten o algo Vale, vamos al campamento Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas Constantín ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose Pero pronto tendremos la situación bajo control Bien La Trinidad tiene fe en ti La Trinidad ¿Qué? Ah, vale Es que están hablando por walkie-talkie Y le ha llegado a ella la señal ¿Sabes? Un arco Oh, se ha construido un arco La manitas Nueva arma disponible Arco improvisado Ahí está Mejoras de armas Ojalá el dolor no fuera tan familiar Hostia Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos Aquí hay un arco improvisado Arco básico fabricado Con palos Y sencillo Pero fiable Vale Dios, chaval Tiene un montón de cosas para mejorar ¿No? Vale Piolets Que es esta cosa Que también se puede mejorar Oh También son estéticos los cambios Si os fijáis Han cambiado Ahí lo veis De metal a la derecha O sea, lo que está abajo Tiene metal Y ahora tiene como una cosa para cogerlo mejor ¿Sabes? Luego esto también tiene Cuero Y esto también tiene cuero Lol Está guay Luego esto También cambia en esto En esto y en esto Pero está bastante bien O sea, hemos mejorado esto Palas reforzadas Una pala más resistente Permite mayor tensión de la cuerda Por lo que aumenta la velocidad Y el daño De las flechas Perfecto Y atuendos Anda Tengo todos estos atuendos Creo que es porque Me he comprado La edición de 20 aniversario De Lara Croft O sea, de Tomb Raider Bueno, vamos a ver Las cosas estas Estoy leyendo lo de abajo ¿Vale? Este es bueno Dejamos Por ahora va ganando este Podría de saquear recursos Exóticos Oh Este también es guay Pero bueno Este es el daño de fuego griego También es bueno Vale Oh, este es buenísimo Este es muy bueno No reduce La munición básicamente O sea, si disparas balas y cartuchos Aumenta la capacidad de carga De munición De toda la munición en especial Vale, esto no tiene nada Este tampoco Aumento de radio De la flecha explosiva De radio cuerpo a cuerpo Aumentado Probabilidad de no consumir Recursos con la curación manual Vale Pues está ahí Entre este Este O este Este también es bueno Vamos a decidirlo Por la estética ¿Vale? Vamos a ver primero este Espérate que me lo coloco Vale Este mola Pero no me gusta No sé por qué O sea, este Sí que me gusta La verdad Pero Es que el gorro ese No me gusta La verdad O sea, me gusta Pero no, ¿sabes? Guardabosque siberiana Ahora lo veremos Este está guay Este vamos a verlo Con gorro Este también está muy guay Y este a ver Vale, no Por ahora me quedo con este Vamos a ver si está ¿Dónde estaba? Lo de cuerpo a cuerpo Ah, el este Pues me quedo con este Este era Recibo todo el daño precedente Sí, ¿por qué no? ¿No? Sí Venga Vamos a equiparlo Ya está equipado Y ya estamos Vale Armas Inventario Hay un montonazo de cosas Inventario A ver qué hay Munición Tenemos esta munición Y se pueden hacer Armas y no sé qué Madre mía Este juego Tiene muchas cosas Y encima Son estéticos los cambios O sea También Aparte de bonificatorios Son estéticos Lo que da Un toque muy bueno O sea Muy No sé Mola También hay habilidades Matón Habilidades en combate Cuerpo a cuerpo Y curación Habilidades de caza Y saqueo de cazadora Superviviente Habilidades de fabricación Y exploración A ver Pero cuáles son ¿Dónde me pone Puntos de habilidad? Vale Ahí pone el coste abajo Y puntos de habilidad También abajo A ver Vale Vale pues este Piel brusa Ya no podemos hacer nada más Así que bueno No pasa nada La verdad Y bueno Pues vamos a comenzar A continuar Perdón Mención croft Desbloqueada Contenido descargable Vale Esto ya veremos Si lo jugaremos Más adelante Por aquí no se puede ir O si Si que se puede ir Wow Vale pues hay que cazar Está bastante guay Está bastante guay Sobre todo Vale Vamos a coger esto Que son recursos Ups Vale Pues con triángulos Se pega ¿Sabes? O sea Se mete en hostias Madera dura Vale Con X se salta Obviamente Con triángulo Se pega Madre 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 Se vuelve Todo loca Con cuadrado Se interactúa Con círculo Se hace esto O sea Como en el Ancharted Y bueno Es como en el Ancharted Todo Lo único que cambia Es El cuadrado Y la X O sea El cuadrado Y el El triángulo Perdón Justamente si Porque What the fuck Es esto Vale Disparar flechas Vamos a intentar matar A un pobre animal Yo estoy en contra Obviamente Pero bueno No se Es un juego Y vamos a ver Hay que comer En el juego Vale Ahí hay un Es que es Será difícil Digo yo ¿No? Cazar Vale Una pluma Perfecto Vale Si pulso R3 Corre Corre ¿Sabes? Ahí A saco Si pulso Creo que era un botón Voy a ir probando Los botones Esto no se ¿Qué es? Vale Quería poner El modo sigiloso ¿Vale? Pero no me ha servido Estas ruinas Son mongolas No Soy malísimo Es que soy malísimo Tío Soy malísimo Soy el más malo De todo el mundo Tío Pobrecito Vamos Le he dado Vale Lo hemos matado Hemos necesitado Un montón de balas O sea De flechas Perdón ¿No se pueden coger otra vez las flechas? ¿En serio? ¿Están diciendo en serio? ¿Cuántas flechas tengo? Una, tío Me ha quedado una Madre mía Vale What the fuck What the fuck What the fuck, tío No se puede traducir Vale Vamos a ver Si es para esto No No me voy a gastar la bala O sea La ¿Por qué no te llamó bala? La flecha Vale Esto Se puede Vale Esto es para subirse Básicamente Ahí hay otro nido Vamos a subir Vale, vamos Seguramente este episodio sea Más largo Pues por eso O sea O sea Es Vamos a disparar Eso Fuck it Vale Mantén pulsado Para fabricar flechas Vale Vale Pues con recursos Fabricamos flechas Vale Tenemos más pluma Por así decirlo Qué mala zona Parece No sé En fin Vale, vamos Perfecto Vale Estamos aquí No puedo traducir esto No No Pero no puedo leer Lo que dice Ahí tenemos esto Ah no Que me puedo subir Creo que me puedo subir Ahí A ver A que me puedo subir No Vale Vamos a dejarlo esto Es cara por los árboles Ah vale Estamos por aquí Nieve profunda La nieve La nieve Profunda Entorpece El movimiento Y limita El poder De la forja Algo así No sé Hostia puta Cuidado Loli What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck O sea Venga vamos Vale Vale La nieve profunda Vale Hace que vaya más atento Por eso Antes Vale Vale De nada Vamos Madre mía Puto oso Tío Madre mía Que Que No me lo esperaba Tío What the fuck Vale Este es el El padre Lara ¿Sigues prefiriendo No usar la puerta? Es más rápido Por aquí Papi Ven aquí Pequeño mono ¿Vas a irte A otra aventura? Si La mayor Hasta ahora Vale Pues he decidido Que debería ser Tu ayudante Ah De verdad Bueno No querría tener A nadie más A mi lado Pero esta vez Es muy peligroso Lara escúchame Algún día Dejarás una enorme huella En este mundo Me harás sentir Orgulloso Un momento cariño Tengo que cogerlo Solo un flashback En el padre Y Lara Básicamente Obviamente También Y el campamentito Tío No sé cuánto del pasado Le coge recursos Vale Cuidado Vale Necesito algo Para vendarme Vale Anda Un observatorio O algo Vale He de unos Para acordarme Madre mía Pues sí Hay que pasar Por donde el oso Vámonos Venga Corre Madre 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 Va follada Cuidado Justo oso Son amanitas Tóxicas Debería poder Preparar un veneno Vale 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 No se ha caído por ahí Vale Creo que se puede coger Y el oso Tío Vale Vamos a coger Eso Que hemos tirado antes Vale Y vamos a ver Por donde hay que ir Hay que ir Por allá Vale Pues vamos por allá Corre Vale Subimos por aquí Bueno no hace falta Pero bueno No vale Vamos pues Hay que ir Hay que ir por aquí Perfecto Perfecto Vale Aquí Espérate que aquí He visto Leña Creo O madera Básicamente Madera dura Creo Que se llama No No se Puede ser Seguramente Vale Mapa actualizado Punto de interés Revelado Vale Aquí hay algo Sí Setitas Vale Aquí hay macetas Vale Pues entonces Ahí ya tenemos Las setas Vamos a ir bajando Más setas Vale Cuadrado Esto que es Oro Minterial Me necesita Oh Que guay Pensé que era oro No se A que nos hacemos ricos Ey Fuck it ¿Sabes? En fin Let's go Vale Aquí hay ¿Qué es esto? Ruso Sí, sí Que no me contesto Mira Vale Vamos Aquí no se puede pasar Hay pinchos Vamos a ver Si los puedo romper No Vale Y por aquí No hay nada Tampoco Vale Pues Vamos para arriba Pues O aquí arriba Se puede romper No No se puede romper Nada Así que vamos para arriba ¿En serio tío? Le he dado De lleno Además Pero que No tío Quería poner X Y ya Subir Vale Ahí hay algo No se lo que es Pero hay algo Parece Un tesoro Te imaginas Ah no La cosa de las tuercas Esa Vale Hay que leer esto Ah coño Aquí había una Creo que me estáis Escuchando mal ¿No? No sé No lo sé La verdad Habrá que volver Al campamento ¿Esto qué es? No está actualizado Vale Pues vamos Al campamento Lo más rápido Lo más rápido posible What the fuck Por aquí Eh Vale Se puede hacer zoom Para apuntar Vale Perfecto Vamos por aquí Fletas venenosas Vamos a inventarlas ya Fletas venenosas Vale Y flechas silenciosas Venga ¿Por qué no? Vale Tengo puntos de habilidad Creo ¿No? O no sé A lo mejor no Ahí está Punto de habilidad Uno Y vamos a ver Cazadora A ver ¿Qué hay? Recuperación de flechas Recuperación de flechas Nada posibilidad Vale Sí Sí, sí, sí Eso es lo que quería O sea Esto es lo que Pensaba que estaba mal Del juego ¿Sabes? No puede recuperar Las flechas Vale Entonces hacemos esto Mejoras de armas disponibles Mejora de arco improvisado O de esto ¿Eso se puede? Vale, se puede Mango forrado Venga, va Del arco no se puede Y bueno Pues nada Puede estar bien Bueno chicos Lo voy a ir dejando por aquí Gracias por el video Comentarios, comentarios Suscríbete Si no estáis Si te ha gustado La serie Es suficiente Y me ha gustado No me importa Mi reputación Que era una cinemática Me estás amenazando Después de todo lo que Hola Hola Papá, ¿qué pasa? Son necios Me estás asustando Estoy cerca, Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que pares Que seas mi padre What the fuck La niña What the fuck Ahí va Vamos, nos tenemos No Esa es la puta Corre Vamos Nos hemos matado Dios mío No me jodas Voy a pillar, ahí en Panamá nadie en la base A todos informad, cuál es la situación, cambio Hemos visto otro campamento, con un fuego reciente Vale Yupi, no quería hacer eso Bueno chicos, lo voy a ir dejando por aquí No sabía que había una cinemática, por eso me despedí antes Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Gracias por el vídeo, comentarios, comentarios, suscríbete Si no estáis, tenéis like si te gusta, os te agradezco Suficientemente bastante Puedes seguirme en Facebook, Twitter y también en Google Plus Lo tenéis aquí abajo en la descripción Y bueno, gracias por el vídeo y hasta el siguiente vídeo Adiós